4.511 millones de dólares recaudados de la meta que supera los 18.000 millones. Y también es importante señalar que lo que nos da esta recabación, además de todos los esfuerzos de control que hacemos como administración tributaria, es el buen comportamiento o el crecimiento también de las ventas. Como ustedes pueden ver ahí, tiene un crecimiento aproximadamente del 5 o 6% con relación al mismo periodo del año pasado. Estimamos, estamos por ver las cifras de semitir, pero en este primer trimestre, en total de ventas, estimamos alrededor de 51.000 millones en este primer trimestre. En lo siguiente, un detalle de cómo va un impuesto, cada uno de los impuestos, si se dan cuenta, el IVA que está allí es uno de los que mayor peso representa a este primer trimestre con un crecimiento del 8% aproximadamente, que como decía, es producto del crecimiento de las ventas. Y luego también un crecimiento del 14% en el tema del impuesto de la renta. Y como ustedes pueden ver ahí, una contracción en el tema del ISD. Recordemos que hoy en día el ISD es un punto menor que el año pasado y por lo tanto eso impacta en la recabación del ISD. Obviamente una menor tasa genera una menor recabación. Y lo mismo sucede con el volumen de las importaciones, que al verse reducido, evidentemente también se paga menos ISD. Por eso esa es la razón principal por que la recaudación del ISD está 15% por debajo del año pasado y la recaudación del ISD aproximadamente 2% por debajo del año pasado, por un menor volumen de importaciones que ha habido en este primer trimestre. ¡Gracias!